Siempre he dicho que soy inocente, siempre lo he dicho y lo he ratificado. Y así como lo dijo el ex rondín en pleno juicio en su contra, este miércoles la Corte de Apelaciones confirmó nuevamente la absolución de Domingo Cofré, el único que fue acusado por el asesinato a Erika Hagan en septiembre del 2014. Hasta la audiencia no llegó Cofré, pero sí su padre quien agradeció sobre todo a Dios, porque según él se hizo justicia. Cuando comenzó todo esto lo sentimos muy mal, muy amargado, porque de ver la injusticia que se estaba cometiendo con nuestro hijo. Entonces para nosotros fue muy mal todo esto, porque lo sentimos pésimo, jamás yo había metido en justicia ni nada, ni ninguno de los familiares. Por dos votos con uno en contra, la Corte de Apelaciones dio a conocer su lectura de sentencia luego de que pasaran 20 días de la presentación de los alegatos ante el tribunal. La defensa de Cofré quedó conforme con la sentencia que fue dictada este miércoles. Creemos que efectivamente aquí se ha producido un perjuicio en contra del imputado por todo el tiempo que él pasó preso siendo inocente, cuestión que además se ratificó, y que además de eso hay un sinnúmero de hechos y errores cometidos en esta causa que es importante que también se sangen por la vida de una indemnización civil. Uno de los ministros de la Corte de Apelaciones votó en contra de la absolución, señalando que las pruebas que presentó el Ministerio Público son suficientes para dictar una sentencia condenatoria en contra de Cofré. Por su parte la Fiscalía destacó que no descarta acudir a otro recurso. Esta resolución ha confirmado la sentencia del tribunal oral en lo penal de Temuco. Efectivamente recursos ordinarios no quedan respecto de esta resolución. Es posible todavía estudiar algún recurso de carácter extraordinario. Para eso tenemos que conocer íntegramente el texto de la resolución de la Corte. Y era una de las eventuales posibilidades que se podía producir. En este caso en una resolución dividida se ha confirmado una sentencia absolutoria que en definitiva estimó que la Fiscalía no había logrado vencer la presunción de inocencia a pesar de las pruebas que se presentaron en este juicio. Una vez más Domingo Cofrés declarado inocente por la justicia. Por ahora solo queda la interrogante de quién fue entonces quien asesinó a la joven estadounidense Erika Hagan.